en este vídeo te voy a mostrar en una escala de liker cómo eliminar las no respuesta que son los casos perdidos o lo missing y hay dos tipos de casos perdidos los que uno lo asignan en este caso lo no sabe no contestan y los perdidos por sistema cuando una persona no responde una pregunta se asigna como perdido del sistema soy el profesor javier brindo asesoría de tesis y spcs whatsapp en mi perfil vamos por lo que nos convoca acá tenemos en las preguntas liker 8 y 9 que son no sabe y no contestan esos son perdidos porque yo no quiero que entre en ningún tipo de análisis ni índice inhibaremos lo no sabe y lo nos contesta entonces aquí en perdidos yo le doy artificialmente el 8 y el 9 que sean valores perdidos y si quiero eliminar esto pensemos de la pregunta 25 voy a datos seleccionar casos si es que establece la condición repito voy a datos abajo seleccionar casos si es que establece la condición seleccionó la variable de mi interés que en este caso es la 25 seleccionó la variable de mi interés que en este caso es la 25 y le voy a poner aquellos menores a 8 porque que le estoy diciendo toda todo aquel que es menor a 8 y por tanto de 9 se deben seleccionar continuo y aquí pongo la opción eliminar caso no seleccionado y veamos que no hay ningún perdido